Muy buenos días, tardes o noches, soy Tanque presentándoles una noticia que me sorprendió mientras estaba en mi Steam. De la casualidad que queriendo personalizar mi biblioteca de Steam con algunos de mis juegos, me dirijo a WWE 2K22 para cambiar su carátula. Pero me di con la ingrata sorpresa con la siguiente nota cuando le he hecho clic para los detalles, ¿verdad? Atención, todos los servidores multijugador de WWE 2K22 se apagarán a partir del 31 de diciembre del 2023, o sea, a fin de año de este año. Desde entonces, todas las funciones que requieran el uso de los servidores en línea no funcionarán. Yo pensé que leía la nota de 2K20 y que se había buggeado, hasta que vi la fecha y luego corrobore en la misma tienda de Steam. Supongo que también se referirían a las plataformas de PlayStation y Xbox. Adicionalmente, que hay gente que compró la versión CrossGen o CrossGeneration para compartir sus creaciones entre plataformas, o es lo que entiendo sobre esta compra. Pero me empecé a preocupar porque el juego va a cerrar sus servidores, digamos, casi dos años de que fue lanzado. Porque fue lanzado el 2022, ahora sí, respetando su año que se represente en el título. Mientras que el 2K19 y 2K20 juntos se han cerrado el mismo 2022, cuando 2K22 ha sido lanzado. A ver, durando 4 y 3 años respectivamente. Recuerden que el 2K19 salió en el año 2018 y 2K20 salió en el año 2019. Mientras que el 2K22 sí salió en ese año y el 2K23 está de igual manera el 2023. Espero que no se hayan confundido porque yo también me puedo trabar, pero sí se puede entender. De igual manera, me parece bien extraño que cierren un juego que puede ir bien parejo con su sucesor, que es 2K23. Sobre todo que muchas personas crean sus contenidos, como yo, y las comparten en descargas. Esto cuenta también el retirar el servicio de matchmaking de partidas online. Yo no busco partidas, no juego online, pero supongo que sí hay gente que juega entre ellas y bueno, sí se divierten bastante. Sobre todo en partidas TLC, ¿no? Por otra parte, existe el modo Mi Faction o My Faction, donde requiere obligatoriamente el servicio de internet. Lo cual hace que los jugadores gasten su paciencia en intentar conseguir cartas de luchadores que les gustaría tener para coleccionar, aunque sea solamente para un jugador este modo, ya que adicionalmente tiene un modo de microtransacciones. Aunque decir verdad, no sé si hay gente que compra estas cosas. Aunque decir verdad, no creo que hay gente que compre esto para un modo que sea solamente para un solo jugador, así como el supercargador para el modo Mi Carrera o en este caso, Mi Rise, ¿no? Mi leyenda. Ya que en el 2K23 sí hay un modo de jugar el modo Mi Faction contra otros jugadores. Pero aparte de eso, es muy, muy tedioso tener que completar la lista colosal de objetivos para que puedas platinar el juego. Ya que si vas a querer platinar el juego, vas a tener que estar bien pilas, porque si van a cerrar los servidores, el modo Mi Faction va a ser recontra un camino muy largo. Sobre todo porque hay bastantes objetivos difíciles y otros tantos también. Por ahora creo que dije las funciones afectadas. El Mi Faction, las descargas de la comunidad y el multijugador online. Ahora pasaré a las posibles razones del por qué están quitando el online a WW2K22. Primero, y lo digo en la versión de Steam, que cuando cierras el juego, tiene que sincronizarse con los datos en la nube. Y eso dura aproximadamente dos minutos, siendo muy molesto. No me atreví a cancelarlo o cerrar la fuerza, ya que podría afectar mis partidas o contenido. O es porque tal vez tenga mucho contenido guardado y por eso demora. Segundo, en la página para subir las imágenes personalizadas, para crear tu propio contenido es inconsistente, teniendo problemas para cargarlas o demorarlas en subir. Seguido de esto, dentro del juego, a comparación del 2K23, las descargas son más estables y veloces que el 2K22. Esto lo digo por el poco tiempo que lo probé cuando estaba en prueba gratuita durante SummerSlam, o porque no tenía muchos datos guardados en ese momento. Otra posible causa sería el matchmaking. Como dije antes, no sé si hay gente que juegue, porque si hay gente obviamente. Una vez lo llegué a usar, pero parece que no hay una conexión estable cercana. Ya sea porque los servidores de los juegos son consistentes, haciendo que se demoren, o simplemente no los busque. O que tal vez no existen servidores, por decir, en mi zona de Latinoamérica que no existan servidores. Lo mismo sucede en mi facción, cuando sale que se están ocupadas algunas funciones debido a la inconsistencia de estos servidores precisamente. También, rara vez, crashe al juego cuando buscas descargar lo que subes en la página de WW2K para personalizar. Y la última posible razón sería esta, que parece que les conviene hacer esta treta para obligar a la gente a comprar sus juegos posteriores. Ya se acerca quizás 2K24 y tal vez le pase lo mismo a 2K23, porque tiene algunas deficiencias, como por ejemplo mínimo el creador de entradas. Para terminar, si eres un jugador de 2K22, ¿cuál es tu opinión acerca de que 2K va a cerrar los servidores a este fin de año? Y si no tienes el juego, no te has enterado del tema de esto, ¿qué opinión tienes acerca de que quieran cerrar un juego casi nuevo, en este caso 2K22, que va a tener un año y un poco más? Este, que lo vayan a cerrar solamente por el simple hecho de que no tendrá online, pero bueno, offline si va a tener. Pero, ¿se podrá comprar en Steam? ¿Se podrá comprar en PlayStation Store? Déjenme sus opiniones, estaré atento si es que lo hacen. Tanquesillo se despide y nos vemos para la próxima. Tendré que ahorrar para 2K24, a ver si agrega mejores cosas que los juegos juntos, y si me alcanza, lo compre, crear a los payasitos de nuevo. ¡Gracias!